Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Se vive ya una temporada de clausura de los cursos vacacionales que auspició el GED municipal de Machala entre ellos está el dirigido por nuestra querida presentadora y modelo Connie Franco que se desarrolló este último sábado. Veamos todos los detalles a continuación. Este sábado 18 de abril se realizó con todo éxito el cierre de los cursos vacacionales dirigidos por la modelo y presentadora de televisión Connie Franco y con el apoyo del GED municipal de Machala en donde además participaron hermosas chiquillas representantes de toda nuestra ciudad. Participó en el acto galante con energía y baile el grupo del estudio pro arte dirigido por el licenciado Óscar Jaramillo en donde participan chicas de la ciudad de Machala. Connie Franco además mencionó que va a seguir con esta carrera en el modelaje y próximamente en televisión en TV Oro con el programa Palabra de Mujer. Este sábado también se realizó la elección de reinas de reinas que recayó en la hermosa representante del cantón de pasaje de las nieves la señorita Caterine Borja. Veamos todos los detalles de esta elección a continuación. La pasajeña Caterine Borja Abad de 19 años de edad es la flemante reina de reinas de la provincia del Oro. En el tradicional concurso que se lo llevó a cabo en el Hotel Oro Verde de Machala en tanto, Viviana Alejandra Torres, contón de 17 años de edad, representante de Piñas, fue elegida como virreina en una noche de gala que contó con la presencia musical del saxofonista guayaquileño Roberto Bolanius. El entusiasmo entre los seguidores de las candidatas invadió el escenario pues todos alentaban a sus representantes de los respectivos cantones. El público además disfrutó de un excelente opening a cargo de Pro Arte, dirigido por el bailarín Óscar Jaramillo. El evento estuvo presentado y dirigido por el señor Andrés Gushmer y la modelo Jimena Nahuatl, reina de la ciudad de Machala. Caterine Borja, como reina de reinas del oro, obtuvo mil dólares de premio más joyas y varios regalos además. La virreina recibió 500 dólares, joyas y regalos. La corona de la soberana fue diseñada por Yahaira Rivas, quien ha elaborado coronas para importantes eventos como reina de la provincia y diferentes cantones del país. Felicitaciones a la nueva soberana de nuestra querida provincia. Un beso muy especial a todos mis amigos en casa y no se despeguen de la pantalla de TV Oro. ¡Gracias! 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 Se comunica a los abonados de Puerto Cable TV Oro que a partir de febrero la mensualidad se incrementará a 17 dólares y por pago puntual del 1 al 10 de cada mes deberá cancelar solamente 15 dólares. Puerto Cable TV Oro Canal 2 TV Oro Puerto Cable ha puesto en marcha la campaña de las facturas sin papel con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente entre los orenses. TV Oro Puerto Cable se une a esta campaña ecológica porque reduce el uso de papel y seguridad. TV Oro Puerto Cable apoyando al medio ambiente. TV Oro Puerto Cable Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar